Banco Aldex amplió su línea de crédito para el sector textil nacional de 90 a 120 mil millones de pesos. En los últimos siete años, este banco de fomento empresarial ha desembolsado 1.2 billones de pesos a empresas dedicadas a la confección y al sector de los cueros. La línea está de tal forma diseñada que plantea unas condiciones financieras especiales, tanto en precio como en plazo, que permite para las empresas obtener unos recursos en condiciones que se pueden ajustar a las necesidades de flujo de caja de ellas mismas. El propósito de esta línea es promover el endeudamiento de micro, pequeñas y medianas empresas a lo largo y ancho de Colombia, permitiéndoles mantener su operación, invertir en mejoras y lograr el saneamiento de sus deudas. Todo esto con mayores plazos y un menor costo financiero. Que le presten plata a un empresario grande, pues es bueno, pero para mí sería más importante que le prestaran plata a la gente que quiere surgir en la esta de los textiles. Creo que eso sería más dirigido a los pequeños microempresarios, aquellos que se meten a hacer préstamos de gota a gota, eso los acaba. Es importante que los empresarios tengan presente que la canalización de los recursos se hace a través de la banca comercial. Esto significa que deben acudir a sus bancos y solicitar el crédito con cargo a esta línea de crédito especial que ha dispuesto el gobierno nacional.